hola de nuevo soy jesús calleja chicos y chicas calleja bueno como veis estoy en casa pero no estoy en mi casa estoy en casa de mi amigo miguel ángel de shin susutani y bueno hoy he quedado con él al igual que la semana pasada y hoy vamos a hacer una cosa que quise hacer pues el otro día pero entre que llovió y demás no fue posible una mierda tuve que volver rápido a casa a pesar de estar cerca pues llovió tan fuerte que la lluvia nos pilló un poco pero por suerte cogimos el bus pero aún así hasta la parada del bus pues nos mojamos un poco aunque podría haber sido mucho peor tengo que decir que lo que se me mojó más fue la mochila pero bueno lo que quiero grabar en este vídeo es algo parecido a lo que yo he grabado sabéis que yo pues he grabado mi nintendo switch el pokemon spada haciendo o incursiones o aventuras dinamax y ahora pues vamos a grabar pues incursiones o alguna aventura dinamax de shin susutani para ello aquí lo tenéis a él y bueno ahí está pues la televisión vale a diferencia de yo que juego en la switch él juega a veces a través de la tv así que vamos a ver qué tal se le da voy a ampliar un piquito para que se pueda pues ver vamos a ver qué tal se le da esto a shin susutani hoy lo que vamos a hacer será una aventura dinamax he hecho una esta mañana me ha salido cartana que ya lo tengo en shiny que lo recibí de un intercambio pero igualmente lo capturé y bueno hoy entre todas las cosas que podríamos grabar ya sea rails o intercambios no hoy vamos a ir a por una aventura dinamax que si pierdo no pasa nada pero bueno al menos disfrutar del vídeo va el guarda ahora de la sexta explicación el guarda la partida que bueno que nos obligan se pone en el internet en el online cosa que sabéis que yo al menos que sea en mi habitación no puedo debido a que mi wifi es pésimo pésimo se me va la conexión en el salón o en la habitación efectivamente es una murder ahí se conecta gente y a ver muchos japoneses si hay mucho asiático ahí rubí que a ver si se acepta que es darle a un botón y el tío no se pone estará preparando la merienda antes de iniciar o habrá ido al baño y ahora volverá pero que el legendario no se espera a no ser que los pokemon de la aventura nos den por culo habrá que ver y bueno ahí está conectando todo todos han dado ok y ahora salen los pokemon random y bueno y nuestro amigo Shin Susutani es el último en la lista casi siempre en la lista me toca ser el último casi siempre da rabia eh vale el primero se ha cogido a manstorp el segundo a quillfish dos de agua ya porque manstorp es de tierra se coge a vaiplum y Susutani se va a coger a salasel y inicia la aventura dinamax vamos a ver memoricen el camino el pokemon es de tipo dragón el legendario a ver bueno no porque tengo a salasel y me puede pero bueno a ver eligen el psíquico vamos a ver de que pokemon se trata que leidol psíquico tierna creo si por lo tanto el pokemon de Susutani lo tiene mal lo tiene muy mal yo creo que todos hubieran elegido al psíquico si yo hubiera elegido a normal o sea que vale el quillfish con la intimidación le baja ataque al al claydol van a dinamaxizar a manstorp como se ve ahí aunque vaiplumta también está ahí en desventaja porque es de tipo veneno cierto o sea vale a ver si le hace alguna técnica potente para que pueda derrotarlo rápido vamos a ver es la primera vez chicos y chicas calleja que grabamos una incursión de Shinsu Sutani bueno incursión la aventura dinamax maxichorro parece que el claydol es más lento que le quita aunque creo que le puede haber quitado más inunda el campo y provoca lluvia vale ahora los ataques de tipo agua van a ser más pobres tóxico que está bien a ver ahora le toca atacar cuidado espacio raro vale espacio raro altera cosas pero no ha hecho ningún ataque que pueda perjudicar ojo no hay que perder ninguna vida hay que ir con las cuatro vidas al tope con el legendario si no vamos a ir allí bola de polen que le quita lo suyo de tipo bicho golpe crítico además maxichorro de nuevo va a ser más potente cuidado a ver si lo derrotan le puede quitar un huevo a derrotarlo vale casi por lo tanto hidro ariete y se acabó primer pokemon derrotado se lo quedará alguien igualmente lo voy a capturar pero no sé si me lo voy a quedar a ver ya sabéis que en las aventuras dinamax no sale toda la parafernalia esta de cuando la pokeball se hace grande no se mueve tres veces sino una salvo con los legendarios que sí que se mueven tres veces aunque se capturan al cien por cien esto le ha ido atrapado a ver dependiendo también de los ataques y de la habilidad no sé si psíquico poder pasado y pero ahora yo no sé que poder pasado por si el legendario pudiera ser de tipo volador pero no lo sabemos vale decide no quedarse a claydol y sigue pero el quillfe se está pensando si lo va a quedar o no y todos siguen con los pokemon hacia adelante hacia su segundo enfrentamiento a ver agua eléctrico eso no lo entiendo voy a elegir eléctrico porque el agua es desventaja pero a ver que eligen el resto vale están eligiendo queda el quillfe que tarda lo suyo como no siempre tarda y bueno pues agua pues vamos a agua ok ok bueno hombre nunca se sabe si algún pokemon de agua podría tener un ataque tipo hielo podría venir bien para el dragón vamos a ver de que pokemon de agua se trata ni más ni menos que sidra de sidra a un dragón no tengo dudas creo que creo que sí creo que lo intimidan le bajan el ataque físico vale a ver y todo dependerá de que tan duro sea y que tan rápido sean los restos de pokemon oye otra vez en desventaja veneno x que también puedo envenerarle con veneno x creo recordar que sí que también y el último que tarda en darle ya sabemos todos quién es el del quillfe que va a dinamaxizar al quillfe cuida a ver el tardón del quillfe a ver que tal a darle a un botón necesita su tiempo efectivamente ahí está el pez globo a ver quién es el primero en atacar yo veneno x veneno x le quita bastante poco no le envenena maxi ácido claro porque ataques de agua no le esto no le están quitando demasiada pero aumenta todo el ataque especial del equipo pulso dragón cuidado vale lo aguanta muy bien quillfe o sea manstor parece excavar los ataques especiales deberían de hacer más daño ahora campo de hierba vale a ver hay flum hace algún ataque tipo planta además de que campo de hierba cura el problema que también ya sabéis que cura al pokemon rival pero bueno yo voy a seguir con veneno es lo poco que pueda y bueno no hace falta decir quién es el que está tardando ustedes mismos lo ven en este vídeo lo entenderéis que el único que tarda en darle a un simple botón es el entrenador del quillfe le cuesta elegir ataques un ataque pues tiene que pasar ocho minutos para que elija un puto ataque o sea ya ves venga hombre que no tenemos todo el día igual es el internet que le va pues como el culo oye ahora ha ido otra vez al baño y sigue esperando le habrá ido a hacer la compra y ahora volverá vale Maxi Barrera se protege veneno X pulso dragón al vaipulum uy 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 aguanta bien manestro pase el escabar de antes bola de polen le ha quitado bastante perfecto vale perfecto lo culamos vale bola de polen que lo siga haciendo vaipulum porque le quita es neutro pero le está quitando bastante veneno X buf 5 ¿no? como no chicos no duermo el del quillfish tarda lo que no está escrito ojo vale veneno X no lo envenena ni para atrás maxi ácido de nuevo a ver lo bueno es que aquí los pokémon jode jode porque les quitas poca vida pero no tienen valguera os volvéis a aumentar todos el ataque especial canon bueno excavar se vuelve a ocultar depende de lo que haga el vaipulum puede ser que le hagan mucho daño al sidra incluso que lo debiliten bola de polen ahí está perfecto vale seguimos con las cuatro vidas eso es porque creo que bola de polen debe ser ataque especial y al haberse aumentado en dos ocasiones el ataque especial pues sidra ha caído de momento van bastante bien le quedan un pokémon más del camino y luego llegarían al legendario podrían ser palquia o sea podrían ser muchos de arca podrían ser giratina cigarde que toca mucho el huevo o a cigarde cuidadito por favor y bueno el sidra tiene escaldar pulso dragón sustituto y canon podría elegirlo bueno venga si va vamos es verdad que que con salasen lo puedo intoxicar al legendario pero no sé no renta mucho va a intentar elegir entre nosotros dos el vaiplum o yo y el vaiplum se queda con sidra y esto a ver seguimos dragón agua o veneno a ver yo le quería por dragón pero hostia es que dragón aquí tiene mucho cuidado con dragón allí hay vallas igual le dijen al agua por las vallas vamos a ver uff no tengo ni puta idea a ver y efectivamente es un basculín que asco es que lo he visto es un basculín vale lo han elegido lo han elegido por las vallas no por vale Shin Sosutani se queda con el salacer como hemos visto y tiene la posibilidad de que si llegamos al legendario pueda envenenar al legendario y bueno el Pokémon de agua ya como ha dicho Sosutani está ahí es un basculín hay que tener cuidado porque puede ser bastante rápido así que bueno y tiene rayo y hielo lo que le el problema es las técnicas de tipo agua para el salacer vale a ver veneno veneno X que es lo poco que puede hacer guay es lo poco que puede hacer después contra el legendario intoxicalo y después que poca cosa igual le podría hacerle daño vamos a ver ahí como estáis viendo está ampliando había bueno había ampliado para que vierais a el tardón pero ya está creo que es el Sidre que se dinamaxiza en esta ocasión ahí está y es más rápido quien vale Salazel le quita poquito no lo he Maxichorro cuidado 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 al Quilfix bueno madre mía lo que le ha quitado para ser poco eficaz ahora la lluvia ahora los ataques de tipo agua van a ser más potentes o sea cuida vale puya nociva envenenalo es que no Maxidraco de Sidra creo que le bajará algo el ataque o algo así me parece no sé lo que le baja a ver pero que no gaste muchos Maxidraco porque le va le baja el ataque le va a venir bien para el legendario por eso cierto Mastro para hacer excavar que bueno hay que seguir con Veneno X ya que no se puede hacer mucho más bueno bueno está ahí el tardón del Quilfix le habrá llamado su madre o su padre para que le ayude en algo y ahora volverá después de la publicidad o sea que hay que esperar ahí vemos a Miss Alarsen aguantando como un campeón vale Veneno X que le quita poco es que le quita demasiado poco masculinas de triturar lo falla lo falla porque es que le ha hecho el Manstorpe y obviamente el Manstorpe está con excavar Maxidraco le quita lo suyo le vuelve a bajar el ataque físico va bien pero que deje ya de gastar mucho más excavar joder pero no es suficiente vale ya ya muere a la siguiente ya va a caer pero a ver que es lo que ocurre bueno ahora los dos a ver si la que está planeando vale Xidra ya está pero el Quilfish verás bueno está tardando mucho siempre tarda la pregunta es ¿este tío está jugando? que se hombre a ver tú habías dicho que cuando te tocó un vaso tenía rayo hielo si alguien lo no no hagas eso no cuidado que se puede venir la tragedia aguántalo y se vino bueno primera vida Quilfish debilitado me cago en la puta y tienen que ir contra el legendario con una vida menos vale Maxi ataque Quilfish digo el Vasculin cae pero que una rabia porque podían haber ido sin perder una vida contra el legendario porque ya sabéis que el legendario está a 5 niveles por encima suelen golpear duro se les quita poca vida al menos que haya suerte ataques potentes y la tormenta pues hay menos fases de tormenta ahora por perder la vida captura Vasculin por los loles aunque yo creo que independientemente de los ataques escaldar buceo titular el sustituto por tanto sin su Sotani se va a quedar con Salasel prácticamente todos se han quedado con sus Pokémon cogemos las vallas aunque no lo necesitamos porque estamos con la vida a tope si el Quilfish no hubiera sido debilitado si que se hubiese tomado las vallas y el dragón y legendario con tres vidas es ni más ni menos ahora lo veremos latias vale lo tienes si por un intercambio random lo tengo el shiny vale o sea no lo has capturado vale pues puedes tener la opción de atraparlo si vale intimidación tiene su Sotani la opción de dinamaxizar a Salasel no lo voy a vale no me va a dinamaxizar quiero envenerarlo vale latias es tipo psíquico por tanto cuidado si 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 cuidado o sea hay que tener cuidado a ver a ver quien ataca primero cabezazo zen cuidado Quilfish uy 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 vale latias es más rápido hay que tener ojo latias es más rápido que cualquier pokémon puya nociva de Quilfish vale pulso dragón le quita bastante poco uff puño hielo puño hielo perfecto a ver estaría bien que el veneno va restando le quitan poquita vida pero es cuestión de ir poco a poco pero el latias va a golpear duro veneno es lo único que puede hacer vale de Bágica Maxis hará el Marston hombre y hará Maxielada puede venir bien ahí está ahora es cuestión de que el latias no golpe duro ni haga críticos ni nada y que los pokémon puedan aguantar todo lo que puedan has hecho bien en no un PS golpe crítico Quilfish se ha quedado un PS puya nociva pulso dragón Maxilada le quita bastante el granizo obviamente golpea a todos que eso es un problema pero no se han matado a una ninguno no por el granizo por el granizo chicos por el granizo Quilfish ha caído otra vez es que aparte de tardón son mierdas el Quilfish aunque el organizo ha sido occidental pero madre mía a ver venga latias le queda poco pero ojito ojo va a animar que es lo único que puede hacer suben a la defensa o el ataque no se quita el veneno va a atacar bastante duro uff lo paraliza tío wow bola neblina vale le baja el ataque especial pero creo que ya con un poco de suerte veneno X le quita poco maxilada tiene que caer si eso espero a ver no wow a ver cuidado eh pulso dragón vale el granizo el granizo el granizo no 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 me jodas vale está a un a un PS está un ataque está un ataque cuidado chicos vuelve el tardón vuelve el tardón le vuelve a intimidar pero no sirve de mucho porque latias está atacando de manera especial no por lo físico está un PS todo depende de lo que pase en esta jugada dos vidas a un ataque de que caiga latias yo creo que esto lo tenemos ganado creo maxidrajo a ver aguanta a Quilfix lo aguanta ya debería de caer da igual que baje el ataque porque está a un golpe da igual ataca de nuevo Quilfix hijo mío Quilfix cuidado pero se acabó se acabó victoria vamos y ahora Shinsu Sultani va a proceder a atrapar a latias que aquí sí que se ve a diferencia de en el camino se ve como sí que agranda la pokeball y las tres veces que se mueve ha salido y obviamente la captura de los legendarios eultraentes es 100% da igual la pokeball que le tires ahí está perfecto ha estado más o menos fácil pero cuidado ha estado ahí y se queda a latias bueno pues chicos ya hemos terminado esta aventura de dinamax que te ha parecido Shinsu Sultani los pokemon y el enfrentamiento con latias bueno aparte de que en mi equipo había un tardón pero por todo lo demás bien hemos sudado la gota gorda porque estábamos a una vida de caer y en latias a a un ataque de que él también estaba golpeando ya muy duro pero por suerte habéis conseguido begotarlo estaba ya un PS y lo habéis vencido y bueno sobra decir que el Quilfi será el paquetone tres veces ha caído y bueno dicho esto chicos vamos a dejar el video por aquí espero que os haya gustado esta aventura Dinamax de Shinsu Sultani y bueno si os ha gustado ya sabéis darle a like suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos compartir el video dejar comentarios de cualquier tipo siempre con respeto podéis activar la campanita de notificaciones para estar enterados de todos los videos que subo al canal ya sabéis que lo podéis hacer si queréis no es obligatorio no hay ningún problema me despido y hasta el próximo video chicos y chicas Calleja adiós adiós